Bolivia conmemora el Día del Mar el 23 de marzo porque en esa fecha en 1879 se produjo la primera resistencia del país ante lo que las autoridades bolivianas califican de invasión de tropas chilenas que comenzó el 14 de febrero del mismo año. Bolivia se conoce como Día del Mar a la conmemoración de la pérdida del departamento del litoral posteriormente a la guerra del Pacífico. Fue gracias al guano y al salitre fue un conflicto armado. Ahora les recito un poema. Antofagasta autor anónimo a orillas del Pacífico, con su dolor a solas, sus cita sobre los hombros la blonda cabellera, la cautiva contempla el vaivén de las olas cual si en ellas dormido su corazón tuviera. Hacia el norte sus ojos se vuelven febrilmente velados por el llanto que en su presión desgasta. Bolivia, madre mía, murmura tristemente, ¿cuándo podrá estrecharte tu bella Antofagasta? La madre que ha escuchado su onda melancolía mirando en sus destinos, oceánicos reflejos, comprendo, le responde, tu tristeza, hija mía. Y al verte encadenada en una tierra extranjera, invocó a la justicia, su fallo no está lejos y que su voz me dice, espera, espera, espera. Muchas gracias por su atención no olviden dejar sus reacciones.